Nos encontramos sobre la avenida Istepec en la región 103, donde hace tan solo unos minutos un hombre fue asesinado a balazos en el sitio y ya se encuentran laburando elementos de la policía municipal y ministerial. De manera preliminar nos refieren que el aroxizo viste una playera de cuadro en color rojo y bermuda se encuentra de tenis, es un hombre joven el cual se encuentra tirado sobre la acera con al menos dos impactos de arma de fuego en el cráneo sobre un enorme charco de sangre. Esto es pues una zona popular de Cancún donde no es recurrente ese tipo de violencia, sin embargo ahora ya llegó a este sitio, podría tratarse de un menor de edad dado las características físicas que nos refieren de manera extraoficial testigos que nos comentan que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes arribaron hasta este sitio y sin mediar palabra abrieron fuego contra del aroxizo que se encuentra como le comento tirado sobre la acera con dos impactos. Los impactos de arma de fuego en el cráneo ya sin vida por lo cual están a espera de que arriben elementos de servicios periciales para realizar el levantamiento del cadáver en esta nueva ejecución en Cancún informó el Pantera.